Hola, buenos días, me llamo Celia y esta es mi madre María del Marte. Y vamos a contar el cuento del lobo y las siete cabritas. Hola, me llamo Daniel y esta es mi madre, Evangelina. Y me voy a contar el cuento de las siete cabritas. Hola, buenos días, hemos venido a contarnos el cuento del lobo y los siete cabritillos y estamos encantadas, lo mismo María del Marte y yo, de venir a contaros el cuento. Espero que os guste. Bueno, empiezo. Érase una vez una cabra que tenía siete cabritillos pequeños. Los quería mucho, como cualquier madre que era sus hijos. Un día tenía que ir al bosque, así que llamó a las cabritas y le dijo, Niños, voy al bosque. Estad alertas por si aparece el lobo. Si viene, os devorará. Quizá intente engañaros diciendo que es alguien diferente, pero lo reconoceréis por su voz áspera y sus pies negros. No te preocupes, madre, contestaron las cabritas. Nos acordaremos. De modo que la madre cabra emprendió su camino totalmente feliz. Poco después de que se hubiera marchado, llamaron a la puerta y se oyó una voz que gritaba, ¡Abrid la puerta, niños! Vuestra madre está aquí y trae algo para cada uno de vosotros. Pero las cabritas supieron por la voz ronca que era el lobo, así que respondieron, No, no puedes entrar. Tú no eres nuestra madre. Ella tiene una voz dulce y suave y la tuya es ronca. Tú eres el lobo. Acto seguido, el lobo se fue a casa y se comió un trozo de tiza. Gracias a eso, se volvió su voz muy suave, de modo que regresó a la casa de las cabras y llamó a la puerta y dijo, ¡Abrid, hijos! Vuestra madre ha vuelto y os trae algo a cada uno. Pero el lobo había colocado sus oscuras patas en la repisa de la ventana. Cuando las cabritas lo vieron, dijeron, ¡No! No te abrimos la puerta. Nuestra madre tiene los pies blancos y los tuyos son negros. Tú eres el lobo. ¡Fuera de aquí! Entonces, el lobo fue a un panadero y le dijo, ¡Me he hecho daño en el pie! ¡Ponme un poco de masa de pan! En cuanto el panadero hizo lo que le pedía, el lobo corrió hacia el molinero diciendo, ¡Ponme un poco de harina en los pies! El molinero, sospechando que el lobo intentaba engañar a alguien, se negó. Pero entonces el lobo le dijo, ¡Si no haces lo que te pido, te devoraré! El molinero tuvo miedo y espolvoreó la harina en los pies del lobo. El malvado lobo, entonces, por tercera vez, fue a casa de las cabras y llamó a la puerta. ¡Abrirme, queridas! ¡Vuestra madre ha llegado y os ha traído algo bonito del bosque! Apoyó una vez más las zapas en la revisa. Y cuando las cabritas vieron que eran blancas, creyeron que no había peligro y abrieron la puerta. Y claro, ¿quién iba a ser sino el lobo feroz? Las pobres pequeñas se asustaron tanto que corrieron y se escondieron lo más deprisa que pudieron. Una se ocultó bajo la mesa. La segunda se deslizó bajo de la cama. La tercera se encerró en el armario. La cuarta se puso detrás de la puerta de la cocina. La quinta se metió en el horno. La sexta se aburrucó en la tina de lavar. Y la séptima acabó dentro del gran reloj de la abuela. Pero el astuto lobo las encontró y se las tragó rápidamente, una tras otra, sin pararse ni siquiera respirar. La única cabritilla que no descubrió fue la séptima, la que estaba escondida en el reloj. Ahora el flotón lobo estaba tan lleno que apenas podía moverse. Pero salió a duras penas de la casa y regresó al bosque, donde se tumbó. A dormir bajo un árbol quedaba mucha sombra. La madre de las cabritas volvió pronto de su excursión. ¡Qué terrible visión le ha guardado! La fuerza, la puerta de la casa, estaba abierta de par en par. La mesa, los taburetes y los bancos, derribados. La tina de lavar rota en pedazos y las sábanas arrancadas todas de sus camas. No encontraba sus sigas por ninguna parte. La fue llamando por su nombre, pero no aparecía, hasta que llegó al de la más pequeña, que gritó, ¡Estoy aquí, madre, en el reloj del abuelo! Cuando la pequeña salió, contó a su madre lo que había hecho el lobo, y las dos se abrazaron y lloraron. Luego salieron a caminar por el bosque y llegaron a un claro, donde encontraron al lobo, durmiendo en el canto. La madre, cabra, se le acercó y entonces le dio la impresión de que algo se movía dentro de su estómago. ¡Oh, Dios mío! Susurró Parasí. ¿Es posible que mis pobres hijas todavía estén vivas? Corrieron a casa en busca de unas tijeras, agujas e hilos. Regresaron y la madre cortó la piel peluda del malvado lobo. Y por allí asomó una cabecita. Una cabrita saltó afuera. Una cabecita, seguida de otra, y luego otra más, hasta que las seis estuvieron libres. Ninguna había sufrido daño, pues el monstruo glotón se las había tragado entera. Bailaron y cantaron, y se abrazaron unas a otras. Y luego la madre dijo, ¡Rápido, traed todas las piedras que podáis! ¡Así llenaremos el estómago del lobo antes que despierte! Recogieron un montón de piedras enormes, y se las metieron dentro del estómago. Luego, la madre coció el corte de la aguja y el hilo, sin que el exhausto lobo grotón se movieran todo el rato. Cuando por fin se despertó, el animal tenía mucha sed, y fue a un riachuelo a beber. Mientras caminaba, las piedras empezaron a dar vueltas, dentro de su cuerpo, hasta que gritó, ¡¿Qué es lo que suena contra mi pobre osamenta?! ¡No son menudas cabritas! ¡Son solo grandes piedrecitas! Cuando el lobo llegó a la orilla del riachuelo, se agachó para beber, y entonces... Las pesadas piedras le hicieron perder el equilibrio. Cayó y se hundió en el agua. Las cabritas y su madre estuvieron observando todo desde detrás de los árboles. Así que cuando vieron el gran chapuzón, salieron corriendo y cantando, El lobo está muerto, el lobo está muerto, y bailaron de alegría alrededor de su madre, junto al agua. ¿Por qué se comió un trozo de tiza? Pues se comió un trozo de tiza para que se le aclarara la voz al lobo, y los cabritillos se creyeran que era su madre. Vamos a ver si era tan chiquitito el reloj, ¿cómo podían traer el cabritito? Porque antiguamente, en África los relojes eran grandes, de pie. Eran muy grandes, cabían, eran grandísimos, como el maestro. ¡No! Y entonces, tenían como una especie de trocitos donde se cabían, y se escondían. ¿Y había una puertecita? Había una puertecita. ¿Esa llave? En algunos sitios hay hasta llave. ¿Y cuáles eran los abenditos de Eran? Pues Ángela, eran siete. Sí, siete cabritillos. Tenía muchos niños la mamá. ¿De qué color eran los cabritillos? Blanco y negro. ¿Y los cabritillos eran grandes? Había unos cabritillos que eran más grandes, y había otros que eran más chicos, y el pequeñito, pequeñito, que era el que saltó cuando la madre los nombró. El lobo, ¿por qué era tan malo? No era malo, lo que pasa es que tenía hambre. Y cuando uno tiene hambre, se come lo que hay. Pero malo no. ¿Por qué el lobo quería comer a la... a la... a la ubrita? Se quería comer a las cabritas, ¿no? Pues se la quería comer porque tenía mucha hambre y le dolió la barriga del hambre que tenía. ¿Cómo no le dolió al lobo cuando le metieron en la piedra? No le dolieron porque estaba dormido. Y cuando tú estás dormida no sientes nada, ¿no? Cuando se despertó es cuando empezó a sentirse malo, diciendo, uy, aquí hay algo que no está bien. ¿Y por qué la cabra era tan chiquitita y la madre? ¿Por qué se fue a comprar y dejó a los niños solos? Se fue a comprar y dejó a los niños solos porque no tenía con quién dejarlos. Y ella creía que las cabritas eran responsables. Ella lo advirtió. ¿No con el papá? El papá no estaba, estaba trabajando. Le cosió la barriga a la mamá con una aguja y hilo. Le quiero preguntar, ¿el lobo cómo sabía dónde vivía las cabritillas y se le ocurrió todas esas ideas? Porque el lobo había visto a la madre. Un día que fue a comprar la vio volver y había visto dónde vivía. Entonces lo planeó y fue a comerse a los cabritillas. ¿Por qué la madre se fue al bosque? Se fue al bosque a ver si veía, si encontraba al lobo. Porque claro, como se había comido a sus hijos, quería saber a ver dónde estaba. Y por eso la encontró. ¿Por qué fue a beber agua el lobo? Pues el lobo fue a beber agua porque como le metieron las piedras en la barriga, pues le entró un montón de sed, sentía algo raro y le entró mucha sed. Y por eso fue a beber agua. ¿El lobo era chico? ¡Oh! ¡Eran grandes! ¡Era grande, grande! Para comerse siete cabras, imagínate cómo podría ser. ¡Pero! ¡Era el maestro! ¿Y el lobo no tenía olfato? Olfato, 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 olfato. El lobo tenía un montón de olfato. Tenía un montón de olfato. Y el olfato ponía la cabra para mí. Cuando el cabritillo se escondía, no se quemó el culo. ¿Qué cabritillo se va a quemar culo? En el del horno, el que estaba escondido en el horno, estaba apagado, no se puede quemar. El lobo tenía casa. El lobo vivía en el bosque. El bosque vivía en el lobo. Yo vi la película del lobo y los siete cabritos y se escondió en un arbusto. Claro, lo que hemos dicho, que estaba escondido. Estaba escondido durmiendo detrás de un arbusto. ¿No? ¿No lo has escuchado que lo hemos contado? Sí, ¿verdad? ¿No? Pues sí lo hemos dicho. Ah, pues. Como el centro se dice, es un poquito peligroso para los animales. Es peligroso para los animales y para las personas. Pero el lobo se lo comió porque como tenía tanta hambre, hacía cualquier cosa por tal de comerse a los cabritillos. Se lo comió. ¿Cómo se llamaban los siete cabrecitos? O uno Pedrito, el otro Manolito. El otro Furgarcito. El otro Barbarito. El otro Jaimito. Y el otro Pepito. Ay, si me falta uno. Si me falta uno. La chica se llamaba Juanita. Porque era gente. ¡Ay, si me falta uno. ¡Ay, si me falta uno! ¡Gracias! ¡Gracias!